He llegado a estar tan alto que apenas vi al suelo. He llegado a estar en abismos donde la luz apenas entraba. He escalado cordilleras donde las nubes tapaban la cima y no dejaban verla. Y al pasar esas nubes había más camino que yo no imaginaba. Aún no he desistido de seguir mi trayectoria. Que la paz que envuelve mi ser no sea un recuerdo en mi memoria. Y que encuentre la gloria entre miles de batallas y guerras que van a gloria y la victoria. He tocado corazones tan fríos que prometían un futuro tan cálido. He tocado el tacto de un recién nacido de sangre propia. Creado de dos cuerpos que han hecho historia. He tenido entre mis dedos el alma de personas que me aman y he sido correspondido como ellos esperaban. He pasado noches negras entre mil fantasmas donde el frío de su aliento a la locura me acercaban. Blandían, decidían por mí. Hasta que un día despiertas y con un golpe de efecto en la mesa te vuelves un hombre cuerdo. Todos somos imperfectamente perfectos. Nos hacemos únicos y somos lo que nos han hecho ser. Somos luz en la oscuridad. Somos abrazos en la intimidad. Somos caricias en noches en vela. Amores que superan la pena. Somos rencor acumulado. Somos ira y somos llanto. Reímos llorando y lloramos riendo. Porque somos perfectamente imperfectos.